¡Suscríbete al canal! ...que enfrentarán este fin de semana ante un Sport Huancayo, que no es un aperito a Endulce, menos un sparring más para los rimenses. Nos ha costado mucho llegar y esperemos hacer el doble esfuerzo para pues mantenernos ahí. Hay una seguida de partidos importante que pues se está sintiendo, pero el cuidado y la alimentación necesaria para poder llegar a punto durante todos los partidos. Obviamente que cada partido es una nueva historia. La gente dice, no, los huancayinos sobre todo dicen, ya lo conocemos al profe, ¿cómo plantea el partido? Como el año pasado estuvo ahí, hizo una buena campaña, así que por ahí hay una ventaja. ¿Tú crees eso? Conocen al profe, pero no a los jugadores, así que ellos no saben cuándo Marinho va a enganchar o Chepudo va a dar un pase. Eso pasa dentro de la cancha. Hay un equipazo en Cristal. ¿Coincides con el loco, con el loquito cuando dijo que hay equipo como para poder ser campeón? Bueno, sí, percibimos eso, pero aparte de creerse uno poder campeonar, uno tiene que hacer las cosas para campeonar. Entonces tenemos que ganar partido a partido y eso es lo que venimos haciendo. El día domingo tenemos un partido importante y después de que se gane ese partido se ve lo que se viene. El camino ha sido largo hasta donde estamos. Estuvimos hace tiempo en el primer lugar, por ahí hubo un descuido, pero nada, esto es fútbol, ¿no? Sabemos de que el campeonato está duro, hay equipos muy buenos que están ahí atrás de nosotros. Esperemos mantener, ¿no? Porque estar arriba no es fácil, todos los equipos te quieren ganar, todos los equipos te juegan distinto, más a nosotros que estamos demostrando que hemos cambiado mucho, ¿no? De los años anteriores, así que nada, esperemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, que es jugar bien y saliendo a buscar los partidos, que es lo principal, ¿no? Para poder conseguir victorias. El rival de turno es Huancayo, se dice que por ahí hay ventaja porque ya se sabe cómo juega el profe y los huancayinos, algo pueden tener un panorama. No, no, esto es fútbol, ¿no? Esto es fútbol. Nosotros tenemos gente capaz de jugar tan bien que tiene gente que se sale, tiene ese don de hacer lo que ellos piensan, ¿no? Tiene jugadores con mucha calidad que te desequilibran en cualquier momento y yo creo que al margen de que ellos sepan o no, esto es fútbol y la inspiración del día. Yo creo que es lo principal, ¿no? Yo creo que vamos a hacer un buen partido y yo creo que el resultado va a ser favorable a nosotros, ¿no? Que por eso trabajamos duro, ¿no? Los deportistas rimenses, junto a los aliancistas Salomón Lima y Coco Bazán, se dieron un baño de popularidad en el cono norte, en una exhibición de sus habilidades futbolísticas, organizado por una conocida marca deportiva.